La curva azul de terciopelo, llevándome tus besos de sempiterno sol. No me preguntes, no me preguntes que estuve haciendo anoche. No me preguntes, recíbeme tranquila, sin desaires, con un beso escapando de tu boca y con tus labios sedientos de mi cántaro. Mi nombre es Horacio Humberto Mendoza Párraga. Soy de aquí, de Puerto Viejo. Puerto Viejo es, en mi humilde criterio, la ciudad más bonita que yo he conocido, que conozco, en la cual viviré hasta mis últimos días. Cuando estaba en las aulas del colegio, ya escribía poesía. Y ya a los 21 años, en el año 1968, ya participaba en los concursos y obtenía buenos resultados. Le escribo a las cosas cotidianas, le escribo a las cosas sencillas. Yo comencé escribiendo poesía social, como te das cuenta, en el primer libro. Y este libro, que estoy terminando de corregir, también es poesía social. Pero, entre un poemario del año 68 y el poemario inédito todavía que está corrigiéndose, está también la poesía romántica. Por eso, yo creo que soy un poeta lírico, romántico y social. Este es el diploma, cuando gané el segundo premio nacional de poesía, con un poema que se llama La huella digital de una mano perenne, dedicado a Salvador Allende. Desde el manso aleteo de la ola, hasta los dientes sueltos de la espuma, Salvador, estamos navegando. En la ribera no madruga el alcatraz, ni está de azul marino el horizonte, pero ya vamos emergiendo, Salvador, porque tu nombre, de uva y de salitre, dejó un tablón sobre el naufragio. Tú y yo vamos en la tarde, de nuestras vidas muriendo. Se trata de escribir cuando me siento vulnerable. A lo mejor estoy vulnerable casi siempre. Y allí escribo. Pero no escribo directamente a la computadora. Tengo un romance del papel y el lápiz para escribir. Me gusta hacerlo así. Y creo que voy a continuarlo así. La poesía es todo. Es con natural conmigo. Yo sin la poesía creo que estaría muerto. Como estoy preso de amor, no logro salir de vos para empezar a vivir. Cambio mi vida en sabores por eso de los amores que se terminan así. Y si alguna vez tropiezas al azar con una de ellas, no dejes de reempezar. Que mejor es haberlo hecho antes que fingir despecho y sin tratar de soñar.